METALDEGNIA SESCO de independencia de Cartagena. ¿Por qué es distinta? ¿Por qué es particular? ¿Por qué la señalamos como una fiesta nacional, lo mismo que la celebración del 20 de julio de 1810, por acontecimientos que se desencadenaron en la ciudad de Bogotá, pero con algo muy distinto? Las primeras manifestaciones que hubo en América contra el régimen español y las primeras manifestaciones que se cumplieron en Colombia se cumplieron en favor del rey. Viva el rey abajo el mal gobierno, decían los revolucionarios. De lo que estaban hastiados muchos criollos, era del mal tratamiento que se les daba por parte de unas autoridades a las que seguían venerando la imagen del rey, la figura del rey. Muy afianzada en el aspecto religioso. No hay para qué negar que gran parte de los sacerdotes eran promotores de la imagen del rey y del deber de obediencia que tienen todos los ciudadanos frente al rey. Viva el rey abajo el mal gobierno, gritaban los primeros libertadores de Colombia. Pero vino 1811. Con 1811 se desencadenan unos acontecimientos de grande importancia en Montpós, que es la ciudad intermedia entre Bogotá y la costa atlántica del país. Montpós, una ciudad bellísima, de carácter colonial, hay unas manifestaciones importantes en el sentido de la independencia que se había proclamado desde Bogotá el 20 de julio de 1810. Pero las cosas iban a cambiar y cambiaron. Y cambiaron de manera muy importante en Cartagena. Cartagena se subleva y se levanta, pero no en nombre del rey ni a favor del rey. La independencia de Cartagena es el primer grito que se hace por la independencia del continente americano con respecto a España. A España no se tolera la imagen del rey ni se grita vive el rey abajo el mal gobierno. No. A partir de Cartagena la situación es completamente distinta y el pueblo lo que quiere es la independencia total. Su gobierno, el gobierno de todas estas tierras manejado por gente nacida en estas tierras. Por los criollos, por los indígenas, por la gente negra, la gente de color, todos forman una unidad y una unidad política que no acepta el dominio del rey. 11 de noviembre de 1811. Ya se habían dado unas manifestaciones bastante serias. El gobernador de Cartagena había sido destituido. Francisco Montes había sido destituido. Pero destituido por su mal gobierno. No destituido porque fuera español y representante del rey. Pero ya era un paso. Y era un paso muy importante. Había sido sustituido por una junta de gobierno que era pro-rey. Hasta el 11 de noviembre de 1811 cuando el pueblo se subleva definitivamente contra el régimen español. Y eso lo conducen un par de hermanos. Los hermanos Gutiérrez de Piñeres que habían sido muy importantes en los acontecimientos de Montpós. Los hermanos Gutiérrez llegan a Cartagena, participan en la sublevación y el 11 de noviembre de 1811, un día como hoy, hace tantos años, Cartagena declara su independencia del rey de España, de la madre España. Ya lo que quiere es gobierno propio. Ya lo que se busca es independencia total de Venezuela. Con razón, llegaría Bolívar a Cartagena después del trato infame que se le dio por parte de algunos, especialmente en la plaza de Puerto Cabello, a pronunciar un discurso para siempre famoso. Yo soy granadino, es un hijo de la infeliz Caracas. ¿A quién se lo decía? A la gente de Cartagena. ¿Por qué Cartagena? Porque Cartagena se había levantado contra el dominio español. Cartagena, la heroica. Cartagena, la que contuvo al almirante Vernon. Cartagena, la que estaba próxima al enorme sacrificio que por el mal manejo de los asuntos internos, iba a ser sometida por la llegada de Pablo Morillo a las costas. ¿Por qué llegó Pablo Morillo a Cartagena? Porque era la clave, era la llave, era el principio del dominio sobre el interior, sobre la nueva Granada. Cartagena es el comienzo de una nueva era, 1811. Ya no es vive el rey abajo el mal gobierno. No, ya es la independencia total, es la autonomía política, es un orden nuevo, es un mundo distinto. Cartagena, donde ondearían los pabellones nacionales hasta la llegada de Pablo Morillo y la traición a la que fueron sometidos los cartageneros y a los errores fantásticos que cometieron, como encerrarse dentro de la ciudad, no solo con los combatientes, sino con mujeres, niños, ancianos, que no combatían, pero que sí comían. Cartagena no cayó por las armas, sino que cayó por hambre. El hambre hizo abdicar a Cartagena con la llegada de Pablo Morillo a las costas. Y esto sería, algunos años después, Cartagena fue independiente y libre de 1811 hasta la llegada de Pablo Morillo a sus costas y al triunfo que obtuvo por las equivocaciones y las necedades del pueblo cartagenero, que fue heroico. Heroico de todas maneras. Cartagena, la heroica. 11 de noviembre de 1811. Es el recuerdo que les traemos a ustedes hoy en la historia. En la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. Y la familia Ramírez duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.